Yo en mi negocio tengo cámaras de seguridad por si acaso, porque ustedes saben que pasan muchas situaciones y muchas personas realmente roban en esos lugares así. Entonces, este video para yo poder entregárselo a una chica, señores, ella tuvo que darme bastante dinero y darme un permiso. Miren, ella llega con un supuesto novio que tiene más de seis meses conociéndolo supuestamente. Ellos nunca se hubieran visto personal, porque el tipo siempre la evadía, pero el tipo le mandaba dinero, el tipo le mandaba regalitos, etc. O sea, el tipo demostraba que estaba enamorado de ella, pero supuestamente nunca se quería ver con ella. Entonces, ahí se ven que el tipo le dice, o sea, ¿por qué tú no me dijiste que tú eras novidente, que tú no eras ciega? Entonces, le dice ella, ¿pero qué tiene que ver con eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso con nuestra relación? Entonces, el tipo le dice que no, que yo no quiero estar con una mujer así, ¿me entiendes? Porque a mí no me gustan las mujeres así. Entonces, le dice ella, pero ok, está bien. O sea, ¿qué tiene de malo eso? O sea, explícame, por favor, qué es lo que está pasando. Entonces, no me, o sea, tú me hiciste perder mis seis, o sea, tú me hiciste perder a mí seis meses de mi vida hablando contigo, charlando, esperándote para que tú me vengas a mí con eso. Entonces, te dirán, ¿pero por qué el tipo nunca se dio cuenta de eso? Miren, el tipo llegó en un Uber y ella también. Entonces, cuando entraron, ahí fue que él se percató que la muchacha era ciega, que no veía. Entonces, él está llamando diciendo, por favor, quiero irme de aquí, pero ella no quiere dejarme ir. Entonces, de verdad, no sé qué, o sea, algo quiero que me saquen de aquí. Entonces, por eso la chica pagó bastante dinero, señores, para este video, para ella publicarlo en todo lado, para que el tipo pague por lo que le hizo a ella, o sea, le hirió su sentimiento, señores. La tipa es bastante pobre, ¿me entiendes? Y el teléfono de ella prácticamente no le sirvió a la cámara según lo que ella cuenta. Entonces, el tipo le dice, de verdad, yo no quiero estar con una mujer así, porque yo soy un hombre que tengo bastante dinero, gano bastante dinero, entonces yo no puedo estar con una mujer así porque no me va a funcionar para lo que yo quiero. Le dice ella, ¿pero qué es lo que te está pasando? O sea, ¿qué yo hice? O sea, dame una oportunidad, por favor, dámela. Entonces, el tipo le dice que no, yo lamentablemente contigo no quiero estar. No puedo porque tú tenías que decirme la verdad, la realidad de las cosas. Entonces, ella le dice que yo no puedo decírtelo porque cada vez que tengo una persona, un novio, siempre me pasa lo mismo. Entonces, dice él, supuestamente, si tú me lo has dicho antes, tal vez yo te acepto así. Pero, señores, yo no veo qué dificultad o qué cosa tiene una mujer así. O sea, está bien que ella no ve, no es vidente, pero ella le está explicando a él que ella así sabe cocinar, sabe fregar. O sea, ella sabe hacer todo lo que hace, señores. Una persona que ve, miren, miren, ella le dice, pero por favor, ven, date la oportunidad, por favor, no me humilles así. Por favor, no me hagas sentir mal, no me haga eso. Y el tipo le dice que no, que no y que no, que se quiere ir, por favor, que se quiere ir. Entonces, dice ella, tú no puedes irte porque yo no tengo dinero. Acuérdate que yo te dije a ti que yo solamente tenía para el Uber y no tenía más dinero. Entonces, el tipo no quiere, señores, darle ni dinero para que ustedes vean cómo son las cosas de este mundo. Para que ustedes vean, señores, cómo esa persona tiene que darse su valor para que no sean humillados así. Miren cómo está la chica, señores, súper triste. La chica está, señores, deprimidísima. Entonces, ella quiere que se haga justicia con esto, no sé cómo. Pero ella quiere que se haga justicia porque, de verdad, esa situación le causó mucho daño a ella, ¿me entienden? Entonces, miren, miren cómo está ella, miren, jalándolo para que, o sea, para que hablen, para que charlen, para ver cómo pueden solucionar este problema. Pero, señores, lamentablemente, el chico está renuente, el chico no quiere, el tipo lo que quiere es irse. Entonces, el tipo se enojó tanto con ella que no quiere darle, señores, ni para el Uber, ¿eh? Para que ustedes vean cómo está esta situación, ¿eh? Para que ustedes vean que las personas, señores, solamente quieren al otro por interés o por su condición física, ¿eh? Ustedes están viendo, o sea, nadie se quiere enamorar ya por el corazón. Entonces, miren, el tipo, como le dice, mira, yo me voy de aquí porque de verdad ya yo no aguanto esto. Mira, miren, el tipo sigue llamando. Entonces, por favor, quiero irme y ella no quiere dejarme ir, no quiero causar un problema. Por favor, sáquenme de aquí, que venga alguien, por favor, que venga alguien. Mira, el tipo sigue, señores, dando vueltas. Entonces, ¿qué usted haría en esta situación? ¿Qué haría? Este video es una reflexión para que aprendas con mi contenido. Todo el que participa es un actor y actriz. Este video es para reflexionar y no constituye para nada un hecho de la vida real. Es un acto de entretenimiento para ustedes, nuestro público. Gracias por apoyarnos. Si te gustó nuestro video, regálanos like y suscríbete porque tenemos más contenido que puede interesarte. Soto Comunica TV te agradece por seguirlo y lo más importante para él es tu comentario. Bendiciones.